Buenas noches mis queridos amigos de Univisión Videocable, una noche más nos encontramos de viernes para hacer el micro de cocina. Hoy vamos a utilizar esta pieza que se llama Flip. ¿Por qué Flip? Porque es multifunción. Anteriormente se llamaba tostadora y por ahí la gente compraba este producto solo para hacer los calentitos o los carlitos y nada más. Acá pueden ser infinidad de cosas. Pueden hacer pasta frola, invertidas en manzanas, tartas, empanadas. Es una pieza que se cocina muy rápido. Entre 15 o 20 minutos lleva la cocción de los alimentos en esta pieza. Y se cocina siempre con fuego medio, no colón. Porque al ser una pieza alta, por ahí tarda más en cocinarse con el colón. Hoy vamos a hacer unas masitas de naranja y zanahoria. Elegí esta receta porque me pareció una receta fácil de hacer y por ahí los niños no consumen la zanahoria. Entonces, porque es como un rechazo que tienen al color naranja. Lo digo por mi nieta, porque mi nieto es chiquito, tiene un año, consume todos los colores. Pero lo que es el zapallo y la zanahoria, yo no sé si le causa impacto color naranja o qué, pero no lo quiere probar. Así que esta es una forma de incluírsela en la dieta. Bueno, la receta es dos huevitos, 100 gramos de azúcar y como en toda receta dulce, nosotros siempre incorporamos todo lo que es materia grasa, utilizamos el aceite de oliva. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a mezclar. El aceite de oliva es lo que le da la parte húmeda de la boca. Le colocamos ralladura de naranja. Y después vamos alternando el jugo de una naranja, que son 100 centímetros cúbicos aproximadamente, con 200 gramos de harina en el daño. Ustedes recuerden siempre las proporciones que son. Cuando son 100 de azúcar, son 200 gramos de harina. La vamos a tamizar para que salga más esponjosa. Entonces vamos mezclando un poquito de harina y mezclamos un poquito de jugo. Este es un bol de silicona que es ideal para estas preparaciones. La espátula que estamos utilizando también es de silicona, son todos productos Essen, de la línea de Bazar Premium. Bueno, esta es la parte donde le colocamos la zanahoria rallada. Mezclamos todo. ¿Ustedes dirán una torta con zanahoria? Les queda riquísimo. Y si están dudando, me llaman por teléfono, yo voy y les cocino en la casa y la degustamos. Acá la va a probar, la va a probar José Luis. Bueno, flipé. Enmantecamos de ambas caras. Enmantecamos de lado. Enmantecamos del otro. Bueno, yo voy a hacer un poco los dedos también. Para que seamos para ellos. Todo frío. Recuerden cuando hacemos masa, porque si no, imagínense ustedes que no estaría pasando los deditos acá con tanta... Con tanta sutileza, ¿no? De no quemarme. Bueno, masa siempre todo frío. Enmantecamos. Y ahora le colocamos la preparación. Es lo que les decía de la practicidad de este bols. Que fíjense ustedes cómo se ve. Es manejable, ¿no? Que se... Se puede... Doblar perfectamente. Muy bien. Distribuimos la preparación. Recuerden que cuando usamos la flip siempre cocinamos a un fuego medio. La cocción de estas galletitas de naranja y zanahoria es de aproximadamente 10 a 12 minutos. Entonces cocinamos de un lado, 10 a 12 minutos. Vamos a aprovechar la preparación. Ahí está. Cerramos. Y la cocinamos a un fuego mínimo de 10 a 12 minutos. Bueno, ya pasaron los 12 minutos. ¡Uh! Se cocinó re bien. Lo vamos a dar vuelta. 5 minutitos del otro lado para que dore. Porque como ustedes saben, la gente se en la vieja cocina pero no dore. Así que 5 minutitos y volvemos para desmoldar. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Miren que bueno esta pieza está buena porque realmente se desprende. Vamos a desmoldarlo. Vamos a desmoldarlo del otro lado porque me gusta más. Así José Luis voy a enfocar bien el dorado. Mirá que buen dorado. Aparte rápido porque estuvo 12 minutos de un lado y 5 minutos del otro. O sea, en 17 minutos ya tenemos una galletita para compartir con los chicos. Vamos así, miren que fácil. Damos vuelta. Ahora lo vamos a espolvorear un poquito con azúcar impalpable. Y vamos a espolvorear un poquito con el dorado. Les puedo asegurar que el aroma que tiene la naranja con la zanahoria es espectacular. Está bastante calentita para los dedos, ¿no? Bueno, 17 minutos y ya tenemos las galletitas hechas. Bueno, les recomiendo esta pieza porque es muy práctica. En 17 minutos cocinamos estas masitas. Lo mismo que una pizza, una tarta, lo pueden hacer en poquitísimo tiempo. Espero les haya gustado la receta. Es una forma, fíjense que ahí se ven los pedacitos de zanahoria rallada. Una forma distinta de hacer consumir la zanahoria. Los espero el próximo viernes si Dios quiere. Gracias por acompañarme.